Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde, bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardado en el pecho Veo de según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Ya estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Mi capo era monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente Vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente Vente, vente Vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Me queda un por ciento Música Y lo usaré Solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Música Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Guau Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así Decirte que Me queda un por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu vida me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ya a mí me incendia Jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Aguándome La morrita Te estiéndome Que dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Debe estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Dile que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, ah, ah Oh, ah Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo el que se ilusionó Yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo que tienes un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí te va chiquitito Y eso es Grupo Alante Cariço Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Pero no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquil que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te parece tanto A lo que soñé Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa A tu sonrisa A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 ay Ay, ¿qué vas a hacer? Dímelo, dímelo Desde esa noche Ya que te fuiste Ya que te fuiste Es como he madurado Sé que es muy tarde No estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber Lo que sientes A ver, explícame una vez Yo que te hice a ti Pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui un malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mis cumpleaños ¿Cómo me has dañado? ¿En qué pensaba si nunca fui malo? Solo te fuiste Y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot Con Pedgardo Ya, ya, ay A huevo que sí Nos jalamos con Pogger Ahí voy de tonto recordando Y nunca paro Siempre es lo mismo Solito me daño Ya que te fuiste Como he madurado Sé que es muy tarde No estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Yo que te hice a ti Pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Sabiendo que Yo no fui el malo Tú me dejaste Si yo no fui el malo En mis cumpleaños ¿Cómo me has dañado? ¿En qué pensaba si nunca fui malo? Solo te fuiste Y me dejaste derrotado Oh, 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 oh La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Música Música Yo también te extraño También me desvelo También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Música Yo también me desvelo Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar Música De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno Música De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Música De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? A cuál de todos echas más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno Música De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Música Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo correrte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No somos ni seremos No somos ni seremos Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablar a los pericos Siguen viendo como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo no fue suficiente Y para detenerme no No les daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, palas, enchiladas Pa' poderme levantar Si no, el que no me crea le puede calar El que busca, encuentra y se van a topar Y poco a poco se anda lejos En las buenas todos andan En las malas se acobardan Subes y te llaman bajas Nadie te habla, así está la tranza Tengo gente de confianza Que me protege la espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte Claro que se puede Yo estoy firme con la gente Sí Que conmigo siempre se portolear El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate del agua mansa Sí Merecido me tengo este lugar Haga lo que haga No voy a parar Estoy listo pa' calar Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque en los otros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des Por eso Tengo una sorpresa Insignificante Pero creo que te puede gustar Antes de decirme Me gustaría brindar Ok Por mi sorpresa Por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque a los otros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra Me han preguntado Que si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo les digo Es el amor De mi vida Gracias por querer Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si A lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se Soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces Hasta a veces llorar Y tú Y tú mía Y tú mía Calibre 50 Calibre 50 Chiquitito Y es cierto a lo mejor Y no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces Hasta a veces llorar Hasta a veces llorar Y tú mía Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Y por la mente me pasa cambiarte por otra porque tú me encantas Me gusta verte con ropa pero más sin ella cuando te levantas Está molido pensar que tú piensas lo mismo que ella estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo idioma a la hora de amarnos No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte, a donde vayas yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di Cuando llegaste a mí, cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte, a donde vayas yo voy Y todo porque te amo Y todo porque te amo Y todo porque te amo Yo incluyo, yo voy Yo ky-yo Te amo Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier odio Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces loquita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo mi mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Y me fascina el saber, que eres mía Y me imagino, como un loco te menciono todo el día Y me fascina el saber, que eres mía Y me fascina el saber, que eres mía Y me fascina el saber, que eres mía No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mirar Y todavía no existes Yo olvide tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Yo olvide tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte ¡Gracias! 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 Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante Se ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Cerré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante No mereces justificante Ya no llores por un cobarde Ya no llores por un cobarde Que me enseñó a valorar lo que hay en mí Y a comprender si no hay amor Pa' qué seguir, pa' qué sufrir Y ahora sí vas a sentir la soledad Vas a aprender bien a llorar A valorar y analizar las cosas buenas Que yo te daba Y ahora sí me voy de ti No puedo estar ni un minuto aquí Ese corazón se enamoró Que le encontró ese latido Que tú no le dabas Ahora sí estoy sin ti y soy feliz Pues me libré de tu maldito corazón Gracias a Dios Que me enseñó a valorar lo que hay en mí Y a comprender si no hay amor Pa' qué seguir, pa' qué sufrir Y ahora sí vas a sentir la soledad Vas a aprender bien a llorar A valorar y analizar las cosas buenas Que yo te daba Y ahora sí me voy de ti No puedo estar ni un minuto aquí Es mi corazón se enamoró Que le encontró ese latido Que tú no le dabas Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo dónde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por día a día es un mar Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, no me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Y si no existieras Que para tus miedos yo tengo la cura Y si no existieras Y si no existieras Que para tus pm Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás el amor de mi vida Chiquitito Y esto es Edwin Luna Y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Me va mejor sin ti Me pediste que te olvidara Y te lo cumplí Ahora explícame Que es lo que quieres Que ya me pedí Pregunta ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste No eres tú Soy yo Conociendo tu forma de ser Las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte Ya lo supe Me costó trabajo el aceptar Muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Asi video Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay si no se va a poder No me vas a convencer A mí que si te ha ido mal en todo Eso me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay, si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo eso me da igual Y no tengo nada contra ti Y es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Y yo aguantaba todo porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Porque te quería Volteo y miro al cielo Empiezo a contar las estrellas El asombro a contar las estrellas El asombro me invade porque no tiene final Así quedo asombrado cuando habló de tu belleza Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos Esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirme mi vida Te necesito Quiero que estés conmigo Toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta De hacerte saber Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo Mi amor Y son los recorditos Me gusta ver tus labios a la hora de platicar Se siente tan bonito cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo Y así cuenta te darás Que todo lo que digo lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta De hacerte saber Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies You know I love yourigon A tu forma me besas A tu forma de ser Mi meta contigo es ser mejor persona, reírnos de todo, hacernos mil homas Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda Mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero catorce llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta hacernos viejos Sebastián Sebastián Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero catorce llevarte a Venecia Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Mi meta contigo es que ambos eran te아니as Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.